Mi ventana y me llena la mirada No puedo creer que estemos en Colombia y todavía mejor No voy a un viaje más Es que a donde estés, eso no tiene que ver con el territorio No viajo más con ustedes, punto Eso es un equivalente a que estás renunciando de nuevo No, yo no viajo más con ustedes Choliquí, ya Choliquí lo comemos y lo agarramos a bullying como a ti Eres mala, eres mala ¿Por qué soy mala? Yo tengo poca paciencia Yo ya la quiero y la adoro Y la quiero muchísimo Como si fuera mi hermana menor Pero no tengo tiempo para eso, mi amor, me arrugo Yo me pongo colágeno que me queda, lo pierdo peleando con ella Esto fue lo que pasó, mis amores, allá en Medellín Espero que les haya gustado, recuerden, si quieren ver más Acces allá a www.sueltaelwishy.com